¿Sabes qué tienen en común una piedra y una ardilla? Pues bien, ambos están formados por átomos. Estas son las unidades más pequeñas de toda la materia. Incluso una célula está formada por millones de átomos. El átomo está formado por un núcleo el cual tiene en su interior protones que tiene la carga positiva neutrones que no tiene carga. A su alrededor se encuentran los electrones girando en orbitales que forman una nube electrónica. Estos electrones tienen carga negativa. La palabra átomo fue propuesta muchos siglos antes de Cristo. El filósofo Leucipo pensaba que sólo había un tipo de materia y si se dividía en trozos cada vez más pequeños se llegaría a una porción que no podría dividirse. Luego Demócrito, un discípulo suyo bautizó estas microscópicas partes como átomos que significa sin división. En el siglo XIX, Dalton propuso la teoría atómica en la que plantea que los átomos son indivisibles. Los átomos de un mismo elemento son iguales en sus características y que siempre se unen en la misma proporción. Posteriormente, y a través de varios experimentos, se descubrió que tenía un núcleo con protones de carga positiva y neutrones sin carga y que a su alrededor se encontraban los electrones con carga negativa. Estos átomos pueden formar enlaces con otros dando origen a moléculas de diferentes características como el agua y la glucosa entre otros. Actualmente, todos los elementos químicos que se conocen se ordenan en la tabla periódica según las características que poseen. Entonces, hoy aprendiste que la unidad más pequeña de toda la materia es el átomo y que se encuentra formado por neutrones, protones y electrones. Además, que los átomos de un mismo elemento son todos iguales y que pueden unirse formando moléculas. ¿Entendieron? ¡Bien! No olvides que los átomos forman toda la materia que te rodea y que pueden combinarse dando origen a moléculas. Repasa los conceptos de esta clase de manera que no olvides de qué se encuentra formada toda la materia. Ministerio de Educación Gobierno de Chile